Ande donde ande, mi música se expande No soy un principiante, estoy poniendo en alto al estado más grande Cuarta tribu, suena en tu bocina por San Pancho y Boquille En el lago Colina, hip hop a de los pies a la cabeza 24-7 ando sonando por los barrios en las tornamesas En la plaza de arriba, en la plaza de abajo En el barrio del gato y el barrio del sapo Wopa, en Boquilla y en Concho, la loma, río negro, la cuadra y el 28 Y ahora ando cumpliendo lo que tanto había soñado Poniendo en alto a mi tierra y viajando por todos lados Desde el lago Toronto, el más grande del estado Atrapezando los filtros y la tinaja en el barro Ya es normal escuchar mis rolas en cada juego En los partidos de béisbol donde juega rancho nuevo Así que va para la raza, la que no se raja Que le mete ganas y diariamente trabaja Mis respetos a quien lucha con empeño En el molino y en el rancho amparaneño Con la alfalfa y el chile jalapeño A los que se esfuerzan cada mañana Y trabajan pescando el socopelto y la rana Hombres trabajadores y muchachas bonitas Mano arriba, pa' que sepan que San Pancho rifa Las manos arriba, arriba, porque San Pancho rifa Chihuahua lo grita, San Pancho boquilla Las manos arriba, arriba, porque San Pancho rifa Chihuahua lo grita, San Pancho boquilla Manos en el aire y que la raza lo cante Porque apóstoles del rap está sonando en todas partes Haciendo lo que antes parecía imposible Nos andan escuchando en boquilla y en el tigre Nada más checa Mis rolas ya suenan cada domingo Con la banda que da el rol En colina y los filtros En los carros, en las casas Por los barrios y la plaza Nos escuchan a todo volumen En la cabalgaza Celebrando con este ritmo La calle joneada Festejando cada año durante toda una semana Así que súbele hasta el tope Para que retumbe Y lo cantemos este aniversario del 4 de octubre Pues esto va dedicado a la gente de esta tierra Ya que gracias a su esfuerzo se paga la deuda externa Así que pon tu mano arriba Y siéntete orgulloso Porque no hay lugar más bello que San Francisco de Conchos Que esto no pare Seguimos con la fiesta Aquí honramos a quienes se dedican a la pesca Para toda la familia es esta celebración Pasándola bien chido en el parque del pescador Las manos arriba, arriba Porque San Pancho rifa Chihuahua lo grita San Pancho boquilla Las manos arriba, arriba Porque San Pancho rifa Chihuahua lo grita San Pancho boquilla La cuarta tribu está en la casa Apóstoles del rap Johnny Herrera El arquitecto del track Desde San Pancho Ya sabes quien rifa en Chihuahua You know what I mean? La cuarta tribu está en la casa My man Gracias por ver el video.